¿Cómo les va? Muy buenos días, buen viernes. Muy buenos días para todos. ¿Cómo va? ¿Comenzó el fin de semana? Ya arrancó. Pará, pará, pará. Hay que aprovechar una larga jornada. Muy productiva. ¿Es fin de semana? ¿En qué estamos? ¿En fin de semana o no? Es viernes, subime la música. Es viernes o no. Ya está. ¿No trabajás distinto el viernes? Yo estoy preocupado con esto de la producción. La más tendencia esto de ponerse... Tendencia. Es una tendencia. Vamos a estar todos desnudos ahora. Nosotros también. Hoy es el final del programa. Justo hoy que estreno camisa Coat. Ay, pero qué linda camisa que tiene. Le mandamos un beso grande a la gente de Coat que nos deja tan lindos. Vos estás hecho una diosa. Comentario de esta mañana apenas entró Nuria. Pero le mando un beso grande a mis amigos de Bars. En realidad queríamos hacer todo esto para mandarle un beso a los que nos visten también todos los días. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias a la gente de Coat y a la gente de Bars por vestirnos. Un beso grande y que la pasen bien.